Saludos y bienvenidos al próximo video de Prácticas Best para quinto grado. En estos videos compartiremos lo que uno espera ver y escuchar al visitar los salones de matemáticas. ¿Qué notas? ¿Qué te preguntas sobre esta imagen? ¿Cómo crees que se relaciona con unidad de decimales? En esta unidad de quinto grado, los estudiantes explorarán cómo multiplicar decimales. Esta unidad de estudio de quinto grado incluirá los siguientes objetivos de aprendizaje. Los estudiantes lograrán explorar la multiplicación de números de múltiples dígitos con decimales hasta las centésimas mediante el uso de la estimación, redondeo, valor de posición, matrices, modelos de área y productos parciales. Y lograrán enfocarse en el valor de posición para multiplicar un número de múltiples dígitos con decimales hasta las decenas por una décima y una centésima. ¿Qué deberíamos ver en el salón de clases para ayudar a los alumnos a alcanzar estos objetivos? Aquí vemos ejemplos de algunas de las exploraciones de STEM Scopes. Observe que en todos los ejemplos los estudiantes no solo modelan con fichas u otros objetos concretos, sino que a menudo dibujan una representación y luego la registran utilizando expresiones y ecuaciones. Todo esto forma parte del modelo concreto, representativo y abstracto. Con el modelo concreto, representativo y abstracto, queremos mostrar las conexiones entre cada modelo, por lo que los maestros y maestras pueden seleccionar diferentes modelos y estrategias de los estudiantes del salón de clases para discutir las diferencias entre sus modelos y estrategias. Verás que en la esquina hay una minicopia del poster de los estándares de pensamiento y razonamiento matemático. Esto es para recordarnos que los estándares de pensamiento y razonamiento matemático son acciones de estudiantes que demuestran su comprensión de las matemáticas. Estas exploraciones de los estudiantes en el salón de clases podrían demostrar el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 1, el 2, el 5 y el 7. Las preguntas que formulamos dictan el aprendizaje y los tipos de conversaciones que tendrán lugar con nuestros estudiantes. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas de matemáticas de STEM Scopes que se encuentran dentro de cada sección de exploración. Observe que estas preguntas son en su mayoría abiertas a diferentes respuestas. Estas preguntas provocarán el pensamiento profundo del estudiante y las explicaciones de nuestros estudiantes. Las conversaciones de este tipo de preguntas podrían demostrar el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 1, el 4 y el 6. A medida que los estudiantes participan en las exploraciones y discuten su aprendizaje, deberíamos escuchar el vocabulario matemático que utilizan tanto el maestro o la maestra como los estudiantes. Aquí hay una lista de algunos de los posibles términos de vocabulario que escucharíamos en esta unidad, como modelo de área, decimal, estimación, lugar de las centésimas, multiplicación, producto parcial, valor de posición, redondear y lugar de las décimas. Esta lista se puede encontrar también en la carta para padres de STEM Scopes. A lo largo de la unidad de estudio, debemos ver múltiples oportunidades para que los estudiantes demuestren su aprendizaje a través de los diarios del estudiante y los boletos de salida que se correlacionan con cada exploración, así como las tareas para mostrar lo que saben. Los estudiantes también pueden utilizar los juegos y los constructores de fluidez para practicar y elaborar su comprensión durante la unidad. Tales de aprendizaje como estas le dan al maestro o la maestra la oportunidad de evaluar informalmente la comprensión de los estudiantes a lo largo de la unidad. Actividades como estas pueden demostrar todos los estándares de pensamiento y razonamiento matemático, con excepción del número 6. Cuando visitamos los salones de clases, es posible que queramos hacer preguntas a los estudiantes para calibrar mejor su comprensión del contenido. Aquí vemos algunas preguntas que podríamos hacer a los estudiantes para comprender lo que saben. Estas preguntas de ejemplo y otras más se pueden encontrar en nuestra página web en smartsmarts.com o haciendo clic en cualquiera de los estudiantes que se pueden encontrar en nuestra página web en smartsmarts.com. Las demostraciones y explicaciones de los estudiantes son los enlaces de referencia dentro de nuestras guías de instrucción. Como por ejemplo, ¿cuál es el producto de 12 y una décima por 1 y una décima? Primero estima el producto. Explica cómo una décima por 15 es igual a 1 y 5 décimas. Las demostraciones y explicaciones de los estudiantes podrían demostrar el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 4, el 5 y el 6. Los estudiantes pueden ampliar su aprendizaje en casa con el apoyo de sus padres o madres o incluso de hermanos o amigos de forma divertida. Estas actividades de aprendizaje están tomadas de la carta para padres de STEM Scopes. En ellas, los estudiantes pueden escoger cualquiera de los cuadrados para completar y trabajar el concepto de multiplicar decimales. Encontrar las matemáticas en el hogar y en otros lugares fuera de la escuela ayuda a los estudiantes con el estándar de pensamiento y razonamiento matemático 3 y 7. Esperamos que vayas visto que esta unidad se trata de que los estudiantes usen modelos, estimación y valor posicional para razonar el tamaño de los números decimales y explorar los patrones con valor posicional para encontrar productos decimales. Esperamos que a través de las conexiones con el mundo real en esta unidad, los estudiantes construyan una apreciación y comprensión de la importancia de los decimales. Nos vemos en nuestro próximo video de Practica's Best.